En este video te enseñaré cómo hacer un índice en Word. Para esto, primero en nuestro documento deberemos asegurarnos de tener el formato correcto. Para esto, primero iremos seleccionando cada uno de los títulos principales, por ejemplo en este caso capítulo 1. Luego vamos aquí a Inicio y seleccionamos Título 1. Buscamos el siguiente y hacemos lo mismo. Y así con cada uno de ellos. Luego podremos seleccionar los títulos que se encuentran dentro de los anteriores. Por ejemplo aquí Fenómenos y nuevamente en Inicio, pero ahora seleccionamos Título 2. Hacemos lo mismo con cada uno que tengamos. Y una vez hecho esto, dejaré primero una página en la cual pondré el índice. Para esto voy al comienzo de todo, mantengo presionado Control y presiono Enter para hacer un salto de página. Ahora en esta primera página voy aquí a Referencias, Tabla de contenido a la izquierda, y selecciono alguno de los formatos de aquí. Por ejemplo este. Y como puedes ver, se han agregado los títulos y subtítulos automáticamente. Ahora si quieres puedes seleccionar aquí adentro y cambiar el texto. Y en el caso de que se produzca algún cambio en el texto, por ejemplo aquí cambiaré Observaciones por Observaciones realizadas. Volvemos al índice, y si lo seleccionamos, aquí arriba ponemos Actualizar tabla, y Actualizar toda la tabla. Luego Aceptar. Y como puedes ver, se ha cambiado ese texto. En el caso de que solamente se cambien algunas páginas, por ejemplo moveré resultados una página hacia abajo. Ahora está en la página 5. Nuevamente en el índice, aquí vemos que dice 4, pero para actualizarla, seleccionamos el índice, vamos a Actualizar tabla, y aquí ponemos Actualizar solo los números de página. Aceptar. Y se habrá actualizado. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.